Hey, bienvenidos a un nuevo video de Loqueando con Tarantino ¿Se acuerdan el video anterior que hice del protector en las puertas de una troca? Pues este video se va a tratar de lo mismo Es un trabajito que ha salido así que vamos a ir a hacer Les voy a dejar el link del video abajo para que sepan de cual video estoy hablando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!